Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas y así carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos Ay melena negra, carita triste, rosa varía buscando vives tus días y noches, una salida que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría maquiladora solo un recuerdo será algún día y la cosecha tu propio fruto será algún día y a la desaparecida le harán justicia se hará algún día un día un día ay melena negra, carita triste, rosa varía buscando vives tus días y noches, una salida que un domingo que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría que redimidos sean tus padrones será algún día y que la humildad se vuelva orgullo será algún día y que seas igual a los demás será algún día será algún día será algún día un día será algún día Un día Un día